Hoy es el día del cierre del portal 888. Hoy es el día en que marca el final del ciclo poderoso, en el que la energía del universo ha estado intensificándose, brindándonos una gran oportunidad única de manifestar nuestros deseos más profundos. El portal 888 ha sido un tiempo de apertura, de expansión, donde la abundancia y la transformación han estado al alcance de todos nosotros. Ahora, al cerrar este ciclo, es crucial que enfoquemos nuestra energía en lo que realmente queremos atraer a nuestras vidas. Quiero compartir contigo una frase poderosa que puede ser una herramienta clave en este proceso. Todo en mi vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en mi vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en mi vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Esta afirmación acompañada de acciones, que es lo más importante, te va a abrir gozo y gloria en el universo para que todo venga a nosotros. Hay que accionarlo. Esta frase no es solamente un recordatorio de que merecemos vivir la vida plena, sino que también nos ayudará a sincronizarnos con la energía y la abundancia. Yo te invito para que durante este día, durante este cierre, repitas esta afirmación durante todo el día. Saca por lo menos tres espacios y cada espacio en meditación de ocho minutos. Y repite esta frase, siéntela en cada fibra de tu ser. Imagínate cómo sería tu vida si todo lo que deseas llegara con facilidad, envuelto en gozo, alegría y gloria. Deja que esta vibración se convierta en tu realidad. Recuerda que el poder es la atracción que está en ti. Tú eres un creador de tu propia realidad. Y el universo solo está listo para recordarte que tu energía es poderosa. Al cerrar este portal, abrimos las puertas de nuevas oportunidades y de bendiciones. Así que a partir de hoy, haz que todo en tu vida venga a ti con facilidad, gozo y gloria. Convierte esto en tu mantra y repite todos los días y accionalo. Trabájalo y te vas a dar cuenta del resultado tan poderoso. Recuerda escribir el mensaje 888 y ahí el universo estará haciendo lo tuyo por ti. Un infinito de posibilidades.